hola a todos soy mi canal yo soy Camila y en el día de hoy les traigo un nuevo video en el día de hoy como ven les traigo un ASMR antes de decirles que es lo que voy a estar haciendo en el video bueno ustedes ya lo saben pero si quiero decir que después del ultimo ASMR que yo hice yo dije si Camila yo no voy a volver a hacer yo me di a mi misma yo no voy a volver a hacer nada de esto saben pero that's what I thought pero miren donde estamos, estamos aquí pero si el día de hoy nos vamos a estar concentrando en Mike no se como se dice realmente así o sea así fue como me sale ven por eso es que yo no hago ASMR porque algo siempre sale mal por lo menos no me llamaron porque iba a empezar y justamente una llamada si no alargan esto vamos a empezar con un poquito de tapping y después un mic brushing así que disfrutenlo les recuerdo si no les gusta bueno perdón si están buscando un ASMR relajante este no va a ser un ASMR muy relajante que digamos porque algo o yo le doy al micrófono o algo no sale bien o sea o se escucha algo duro así que eso tiene lapiceros mira ven ahí va uno ya van dos la notificación y esto o y Ok, yo sé que ahora me escucha Y el baí, bueno aquí me escucha menos baí Y el baí y el baí Y el baí y el baí Ya van tres Ahora sí, vamos al mic brushing Ahora sí lo mire bien Y el baí y el baí Y ahora un pájaro decide sonar Por si se estaban preguntando, este micrófono no es mío Es de mi papá y el lo compró para hacer videos de YouTube O para hacer algo, no sé Algo así Cuatro Perdón Para hacer algo y yo se lo pedí prestado Porque yo sé que con este se hace ASMR Porque yo sé que con uno, por ejemplo Estos micrófonos dan mucho trabajo Realmente el sonido no sale por aquí Si estuviera conectado a la computadora sí Pero sí, esto es muy difícil de hacer ASMR con esto Entonces aprovechando que ya tenía uno Se lo pedí prestado Estoy por aquí Estoy por aquí Estoy por aquí Estoy por aquí Yo no sé por qué yo sí Si se preguntan por qué a veces lo bajo Es por cosas como esta Porque carros pasan, música se pone dentro de la casa O sea Así no se puede grabar un video Y esa sirena así se oye por Dios Vamos a oír Vamos a seguir con el mic brushing Pero una parte diferente Esto yo nunca lo he hecho Pero siempre lo he visto Así que Lo que hay que hacer primero es Vamos Eso sí es tan duro Por Dios Déjenme un segundo Ok Volvemos Y se preguntarán por qué lo puse así Porque yo nunca pongo el micrófono así Porque si no, no lo alcanzo Esto es Para ver Un segundo Eso se escuchó muy fuerte En la mente Demasiado alto sonido Venimos en un segundo Ok Ok Estamos aquí otra vez Otra vez Nos volvemos Volvemos En un segundo Volvemos Vamos a escuchar Vamos a escuchar Un segundo Ok Paso ¡Gracias! ¡Gracias! Les costan los vela ¡Gracias! 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 Por cierto, si no se dieron cuenta es la primera vez que tengo en un video por lo menos que yo sepa la sección de comentarios abierta y eso es porque quiero que ustedes ¿Ahora dónde rayas yo apoyo esto? ¡Qué suerte que tengo una servilleta aquí! ¡Gracias! 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 Como estaba diciendo en este video dejé la sección de comentarios abierta porque quiero que me digan qué video les gustaría ver porque me gustaría que me recomendaran qué video quieren ver en mi canal o qué video quieren que yo recre porque hay varios videos que yo hice en mi canal al principio los cuales están bastante mal hechos así que si quieren que yo haga o vuelva a repetir alguno de esos me avisan lo único que no creo que voy a repetir es un tutorial de maquillaje no normal a mí así porque al menos que se adique algo específico pero si ustedes me dicen qué video quieren que yo vuelva a hacer y si gracias por ver este video por favor suscríbete dale a like y nos vemos en un próximo video bye antes de irme estoy pensando también en grabar un intro en vez de la intro que dice Camila pero dicho quiero grabar un intro así de video 5 veces y aprovechando que estamos en cuarentena qué mejor momento para hacerlo aquí y ahora obviamente no ahora mismo pero en algún momento así que esperenlo ahora sí bye